¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no latinoamericanos, de los Balcanes, del Maghreb? Entonces, hoy en día pienso que hay muchos grupos a quienes les gustan de mezclar varias influencias, pero tenemos siempre las raíces de nuestro Euskal Herria, de nuestro país vasco. ¡Hola! Estamos Badaia, estamos en el Exhib en Bilbao, trabajamos en el país basco y estamos teniendo un buen tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!